Nosotros hacemos el programa Ustedes Pone los Temas ¿Y tú ya eres parte de la Sociedad Moderna? ¡Descúbrelo! Con Jorge Escamilla H por The Hedge Radio Muy bien, pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gustazo volver aquí a la Sociedad Moderna en The Hedge Radio Recuerden que The Hedge Radio es tu radio Para la transmisión que nos están siguiendo por acá Supongo que va a salir en YouTube Muchas gracias por seguirnos Y también el programa completo va a estar en iVox Échenle un vistazo por favor ahí al canal The Hedge Radio Así nos encuentran Y hablar acerca del teatro independiente Y para ello pues es que traemos aquí a un especialista Que es obviamente actriz y que también es directora Y que tiene como muchas cosas que platicar con nosotros Y que decirnos y sobre todo motivar a las nuevas generaciones Aprovechando el tema del verano y todo este rollo Me parece que hay una muy buena opción para pasar un sabadito Un domingo ahí viendo una obra interesante Entonces ese va a ser el tema de hoy Bueno pues yo empecé desde muy chica Entré en una casa de cultura Yo vivo en el Estado de México Entonces desde los 12, 13 años Fue que me inscribí a mi primer taller de teatro Y pues a partir de eso ya no he dejado de hacer teatro Entonces yo creo que los niños, los adolescentes Los que tengan una inquietud por el teatro, un gusto Pues se acerquen, se acerquen a la casa de cultura Que tengan más cercana En sus escuelas, seguramente en sus secundarias Pues también puede haber un maestro de teatro Y esa es toda una aventura Un espacio donde te puedes expresar Puedes desarrollar el trabajo corporal La voz Y además hacerte de muchos amigos De repente piensa que el estar en una obra es tal cual Dedicarte a la parte de actuar Me aprendo el papel Que eso sí es muy importante Requiere como mucha cabeza literalmente El estarte grabando los diálogos Y sobre todo eso Interpretarlo en el momento adecuado Sí, pues nada más Como Merolico Si nos, como bien dices Pues es una interpretación Y para eso pues hay todo un estudio Una carrera en la cual uno aprende A analizar las obras Analizar los personajes Y bueno, ahorita hay una variedad de estilos de teatro No necesariamente puede haber texto Sino que también hay teatro físico Y bueno, teatro de la imagen Entonces este Eso sé qué sonar Órale, qué maravilla Eso está interesante, fíjate Muchas veces me parece Que la percepción de la gente Por ejemplo, es de que Ocupas un cuadrito O bueno, el escenario como tal, ¿no? Y que esa es tu manera de expresarte Como actor, hablando especialmente O actriz Y ya no tienes como más Sin embargo, la preparación previa Por ejemplo, en tu caso Como dices Todo lo que te tocó Desde los 12, 13 años Estar estudiando, buscando alternativas Diferentes maneras de expresión Y todo esto ¿Cómo lo llegan a ejecutar Al momento de estar Frente al escenario? También entre la relación Entre los actores Ok Y ya después de eso Pasamos al trazo Se le llama trazo Ya cuando estamos en el espacio Y ya se empieza a marcar Por donde hay que caminar Que se tiene que hacer Y después de eso Se le llama una conexión Que quiere decir Entre el trabajo de mesa Todo el trabajo construido Las emociones Este El interior del personaje Junto a lo físico Ajá Y entonces ahí es que ya se vuelve Este La obra Podría decirse, ¿no? Entonces son Estás mencionando un ratito Definitivamente Uno Los que nos están escuchando Tienen que escuchar La repetición Ahí en iVox Porque es como Una serie de cuestiones Previas Insisto Al decir Ay, bueno Pues ya se presentó La obra ya ¿No? Sí, no se trata de Ay, me aprendo Y diferentes maneras ¿No? De llegar a un resultado En el caso del teatro Como es presente Es puro presente A diferencia de la tele Y el cine Que hay una cámara De por medio En el teatro No hay cámara Entonces tienes al espectador Frente a ti Exacto Y eso hace una comunión Que no la tiene el cine O la televisión Simplemente es diferente No hay ni una mejor Ni peor Simplemente es diferente Es un arte diferente Y ese estar presente Cambia todo Cambia todo Porque las energías Se intercambian Entre el espectador Y el actor Y bueno En el caso de De la improvisación También hay toda una pedagogía Sobre la improvisación Por ejemplo Para los jóvenes Que nos están oyendo ¿No? Se puede crear un personaje A partir de asociaciones Es decir Uno puede abordar Sí Un personaje A partir de Si escoges un animal Por ejemplo ¿No? O sea Cómo Entonces uno Como te dicen En la casa Es que eres bien teatrero ¿No? O te encanta andar Haciendo panchos Y demás Pero es un arte Definitivamente Y es una oportunidad La gente que tiene El teatro De expresarse Que desarrolla De manera increíble ¿No? No solamente Es por el tema De la fama Pienso yo Porque la fama Va como más inclinado A la tele Y ese tipo de cosas Donde están los reflectores A todo lo que dan Pero la parte del teatro Yo siento que es más bonito Porque no tienes el chicharito Que te esté diciendo ahí Este Vas acá Y muévete Y no sé qué ¿No? Entonces es tal cual Aventarte Expresar lo que tienes E incluso Y eso me gustaría Que me platicaras Hablar acerca de la improvisación El camino ¿No? Que es muy lúdico Muy físico Y creo que Muy entendible Para los niños Y los jóvenes ¿No? Ok Entonces este Pueden ser una mesa O sea Es muy padre Porque el teatro Te permite ser Lo que se te dé la gana ¿No? Eso Vamos a checar dos temas Uno Que estuvimos revisando hace rato El tema de que fuiste jurado Y tuviste la oportunidad De interactuar Y de conocer El trabajo que están haciendo En algunas escuelas ¿No? ¿Secundaria? Secundaria Secundaria Sí Nivel secundario Sí Pues yo te platicaba Que participé En un festival Que se llama Jóvenes al teatro Se hicieron en Texcoco En un teatro muy bonito Que está ahí Este en Texcoco En el Centro Cultural Bicentenario Y tuve la oportunidad De ver como Veinte trabajos Aproximadamente De secundaria De todo el Estado de México Algunos mejores Que otros Sin embargo Era muy bonito Una de las cosas Que más me gustó Fue Cómo había un apoyo No solo Del maestro Sino que en ocasiones Los papás estaban ahí Y realmente Literalmente llevaban Camión Con la escenografía Con la maceta Con la maceta Y la planta Pero lo bonito Era ver Cómo todos Estaban apoyando A sus hijos Entonces pues El día de hoy Estuvimos hablando Acerca del teatro independiente Y particularmente De la obra Que se llama Si tan solo Solitario estuviera en casa Que es enfocada Para niños Pero también para jóvenes Y con una lloradera Para papás Increíblemente bonita Van a ver Que se van a divertir mucho Échenle un vistazo Por favor Tenemos cortesías Únicamente Comenten ahí En las redes sociales De Facebook Twitter O Instagram De Jorge Escamilla H O vayan directamente A la taquilla del teatro Benito Juárez Que se encuentra En Villanonjín Número 15 Muy cerca Del Metrobús de Reforma Y ahí nada más digan Lo escuché En el programa De la Sociedad Moderna Y les van a dar Sus pases Para que asistan A ver esta obra Bastante Bastante bonita Muchas gracias Saludos Gracias Gracias Gracias